¿Dónde tú misma para el público internacional que nos escucha hoy? Muy buenas noches, mi nombre es Marilyn Cruz Torres del barrio Gamarones del pueblo de Villalba. Cuéntame sobre ti, Marilyn. ¿Eres de Villalba, dices? Sí. ¿Cuál es tu experiencia en la música? ¿Me haciste con ella o llegó a ti? Desde los cuatro años de edad, mi papá era probador, el señor Rafita Ramal Cruz Martínez, le decían Rafita. Era músico y cantante de promesas. Se sentaba todas las mañanas en el balcón de mi casa a interpretar música. Y yo me le sentaba al ladito de nosotros somos unos hermanos, pero la más que se inclinó en la música, pues fui yo la más que me dio curiosidad. Y aprendí algunas de las canciones de él y cuando la interpreté fue a los cuatro años y de ahí en adelante pues seguí siendo fiel defensora y seguidora de esta música que amo con todo mi corazón. ¿Tienes rico grabado ya? ¿Es correcto? ¿Cómo lo podemos conseguir? Tuve la oportunidad de grabar a los siete años de edad con el señor Luis Café de Ponce. Luego de eso grabé con el señor Elías López, trompeta con trovadores. Luego de eso me uní al grupo conjunto Casima de Coyores. Con ellos hice dos o tres grabaciones. Y ahora pertenece cuál grupo son compadres. Son compadres. Cuéntame de tu historia de música. ¿Cómo empezó? Ya sé que viene por la sangre, pero ¿cómo empezó en ti ese esfuerzo interno para empezar a cantar? Escuchando a mi papá. Yo veía que en este ambiente había muchas personas mayores. Había muchas personas que lloraban frente a la carima, frente a los sitios y eso como que me llamó la atención. Yo vi que yo podía mover sentimientos diferentes en las diferentes personas que estaban al frente a mí. Por eso lo puse tanto por esta música. Y aprendí muchísimo de ella. Te felicito. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Guau. De aquí a cinco años. Espero volver a grabar. Espero seguir interpretando la música. Ya sea con mi grupo y ya sea con Resplandos del Alba. Con todo el que... Donde yo grababa una cuerda, yo voy a ir a pedirle, por favor, que me dejen cantar. Porque es que esto para mí, vive en mí, esto es lo que me da vida. Descríbeme lo que significa para ti el tipo de música que canta.